¡Ráfaga! ¡Qué linda! ¡Oh, escuché ese! ¿Cómo dice? ¿Le gusta Ráfaga, Riojana? Sí. ¡Qué linda! Ráfaga es tremenda. Usted es mentirosita, Foche, me parece. No, jamás. Escúchame, les tengo un... Para toda la audiencia, que estamos pasando la divino con esta peña. Hay que hacer esta peña, los miércoles, la peña de... Corta la semana ahí, mi amor. La peña de los Rioja, ¿no? La peña de Coqui. A Vito me contó una historia en el corte de esta canción. La verdad, yo ya casi estoy llorando, emocionada. Esta canción se la ha escrito, que me cuente él mejor, ¿no? Se la ha escrito, se la hizo a un chico con síndrome de Down. Imagínate, bueno, estos chicos con la música, ¿viste? Que se conmueven y los estimula mucho. Ya otro día esto me da pie para que yo les cante un día el tema Yo Puedo, que cante con Alberto Plaza, que compuso para los chicos con síndrome de Down. Yo Puedo, ni más ni menos, contando de que los chicos pueden hacer todo. Que a veces los discapacitados somos nosotros, no ellos. Entonces, quiero que nos cantes un pedacito. Así la gente escuche la guitarra y la voz. Escuche, Giorgio, esta canción dedicada a un chico con síndrome de Down. A ver. Sí, la verdad que sí, Coqui. Muy agradecido nuevamente al espacio que nos estás dando. Los papás te lo presentaron, contame cómo fue. Sí, sí, la verdad que fui a una cena con ellos y tuve la gratitud de estar con él. Los padres le compran instrumentos y, bueno, cada tema que yo hacía en el sobremesa, él al oído sacaba un instrumento diferente y me cantaba. Ay, mi amor. Papá me decía, papá, papá, y bueno. Yo le debía una canción a ellos, a todos, porque de chicos que uno ejecuta, que andan dando, cantando por todos lados. Sí. Ellos se prenden y siempre hay en todos lados ellos. Y para mí son diferentes, pero porque son con muchos talentos. Ellos tienen un talento muy enorme guardado. Yo le debía esta canción, como te dije, Coqui, y realmente fue él el que me la hizo componer, ¿no? Ay, qué lindo. A ver. Es fácil, es fácil. Quiero que me acompañen en la intro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Papá, rapá, rapá, papá. Papá, rapá, rapá, papá. Papá, rapá, rapá, papá. Papá, rapá, rapá, papá. Mira qué bello ves. Tienes tu realidad. Ese es el corazón, lleno con humildad. Eres sonrisa fresca, dando felicidad. Tu aroma es como el viento, imposible de alcanzar. Sí. Brilla tu inocencia, vida es la que das. Viene uno entre miles. ¿Cómo lo explicarás? Dame aquella receta que me iluminará, creceré siendo el humano, entre medio de nosotros, pero para nosotros, tal cual un ser especial. ¡Papá, rapá, 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 papá. ¡Ey! ¡Papá, rapá, rapá, papá! ¡Papá, rapá, rapá, papá! ¡Papá, rapá, rapá, papá! Tocas tu instrumento, para demostrar, esas melodías, que de ti siempre saldrán. Te abrace cantando, dijiste bailar, común en la vida, que es común nuestro, vamos todos a soñar, se va, brilla tu inocencia, vida es la que das, bien uno entre miles, como lo explicarás, dame aquella receta, que me iluminará, crece siendo hermano, tal para un ser especial. Ay chicos, se me saltaron los lágrimas, que maravilla esa letra, por Dios, cuando dijiste te abracé, cantando, dijiste bailar, ay se me cerró todo, porque no. Tengo tanto contacto con chicos así, yo que se me cierra la garganta, los chicos de acercar a Rollito, que soy madrina de una institución que los amo, porque me ven, porque ellos no entienden de cosas feas, ellos te ven y explotan de alegría. Y es una cosa que soy la Virgen María para ellos, y la llevo a mi vieja, a mi hermana, y ellos, Ana, Fer, Coqui, y a quien lleve, vamos Riojano, Riojano. O sea, ellos solo saben de cosas lindas, entonces cuando decías la letra, se nota que la has hecho con el alma, porque me sentí identificada, yo un día voy a, seguramente en estos días voy a cantar el tema Yo Puedo, que hizo Alberto Plaza, uno de los mejores cantautores de América, y no puedo creer que vos hayas hecho una letra tan real, porque el que tiene contacto con chicos así, sabe que esa letra te ha salido del alma. Es más, yo quisiera grabarla con vos esa canción, si me lo permitís, quiero cantarla, que la grabemos juntos. Nos metemos en un estudio y la grabamos, y la subimos en Spotify o donde sea, ¿te gustaría? Sí, genial. Te quiero contar una cosa, yo tengo un hermano, Dawn, se llama Martín, tiene 42 años, y se crió, o sea, somos seguiditos, somos cuatro hermanos y todos seguidos, ¿no? Y nosotros toda la vida lo hemos, o sea, lo hemos criado como una persona normal, lo hemos tratado siempre como una persona normal. Y Martín... Pero es que son angelitos. Martín, la única, digamos, discapacidad que tiene, él habla, pero se hace entender todo. Martín tiene 42 años, y yo creo que el día que nos falte Martín, se nos muere el corazón a todos. Pero es que es el alma de una familia. Es un amor, es amor puro. Tengo conocidos, tengo conocidos que les ha cambiado la vida, se asustaron al principio, y me dice, sirvió hasta para unir mi matrimonio, mis otros hijos. Son ángeles que vienen a dar amor, ¿me entendés? Es una bendición, no es algo, un pesar. A ver, lamentablemente en este país no todos los chicos discapacitados tienen las comodidades que merecen. Sí, yo te estoy hablando de un chico que tiene 42 años hoy. Vos imaginate cuando Martín nació hace 42 años atrás. Era tabú. No se los podía mostrar. La gente le daba vergüenza tener un hijo así. Ay, sí, no, no. Mis padres... Qué brutalidad, qué ignorancia. Mis padres fueron pioneros. Ellos los sacaban de la mano, nos sacaban y compartían todo con nosotros. Y salíamos e íbamos a los parques, íbamos a las calesitas, todos lados. El otro día hablábamos de que era el éxito, disfrutar de las cosas simples que uno tiene en la vida, valorar eso. Y el amor, el amor, sea de un amigo o de un padre, el amor que brindan esos chicos, vienen como para alegrar todo ese círculo familiar. Es una bendición. Así que... Eso lo tomamos siempre nosotros. Chicos, qué momento que nos van a chupar. Y las personas con síndrome de Down, para cerrar un poco esto, son ángeles, como vos lo has dicho, porque no tienen nada, pero nada de maldad. Nada, nada, no existe. Yo le envidio una sola cosa que lo digo en el tema, en la letra que hice. Yo siempre quise y voy a querer, hasta el día que me vaya de esta vida, averiguar la receta de ello. Claro. Porque donde caen, caen bien. Ay, mi amor. No, esa letra es... Donde caen, caen bien. La mejor despedida que podríamos haber tenido en este programa, ya nos queda muy poquito, nos vamos a pasar un minutito porque vamos al ganador, pero no queríamos cortar con este clima que se generó maravilloso, que viene pasando en este programa, y yo me voy emocionada. Merecido, merecido tú, la audiencia, y bueno, nosotros, el orgullo más grande. Sí. Yo vengo así, gracias a Juan. Bueno, aparte se puede contar chiste, hablar cosas lindas, buena energía, estoy feliz, les agradezco. Este es mi éxito en la vida, de poder tener este programa y que se arme esto. Así que se los agradezco de corazón. De la canción, Gavito, tenemos que grabar esta canción, por favor. Sí, como que no. Gracias, Riojano, de mi vida. Tengo que dar al ganador, me piden que corte. Te agradezco por el espacio, nada más, y muchísimas gracias. Yo quiero, como Giorgio, gracias por venir, como todos los miércoles. Gracias, chicos, a ustedes, a todo el equipo completo. Y les voy a decir, por favor, el ganador. Damos el ganador, primero que nada, agradecer, sé que estamos agradeciendo a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Se nos fue de las manos, pero ahora. Se nos fue de las manos, muchísimos mensajes y agradecemos realmente que estén del otro lado acompañándonos. El ganador de la fecha es Eduardo 445, las tres últimas cifras de la BNI. De lunes a viernes puede ir a almorzar a Patio Burgués en la calle Tejeda. Gracias a este equipo de lujo, Romy, Cami, gracias, Ale. La verdad que ha sido un programa que no teníamos pensado que iba a salir de esta manera, así que se los agradezco. Feliz miércoles para todos y a disfrutar de las cosas simples de la vida. Ducha caliente, cama, no se olviden, agradezcan. Nos vemos mañana jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!